hola qué tal cómo están bienvenidos nuevamente a este canal y en esta ocasión estaremos abordando el tema de la responsabilidad ilimitada en las sociedades mercantiles no olvides suscribirse a nuestro canal y dar like para no perderse ninguno de nuestros vídeos cuando hablamos de una sociedad mercantil necesariamente tenemos que hacer referencia a lo que es la responsabilidad en este caso los socios deberán de ser conscientes de que al momento de elegir una sociedad mercantil están también obligándose a responder por ella sin embargo en el caso de la responsabilidad ilimitada los socios van a responder no sólo por las pérdidas que llegase a tener la empresa sino que incluso deberán de aportar a la sociedad algunos de sus bienes y patrimonio en general para poder cumplir con esta obligación en este sentido por ejemplo si un socio aportó a la sociedad 10 pesos al momento de que se integró lo correcto sería que perdiera esos 10 pesos en caso de pérdidas sin embargo al tratarse de una responsabilidad ilimitada no quedará únicamente obligado a aportar esos 10 pesos sino que incluso deberá aportar otros bienes así por ejemplo si una sociedad mercantil debe 50 pesos y el socio aportó 10 entonces deberá deberá de buscar otros bienes que aportar como su casa terrenos autos hasta alcanzar a cubrir los 50 pesos es decir tiene una responsabilidad solidaria la persona física del socio con la persona moral o su empresa no olviden darnos like y suscribirse a nuestro canal para más contenido